...para que se revise el bacheo, porque se le alega ahí que varios contratos, pues las empresas trabajaron mal. Me entrega unas fotografías, va y hace una supervisión junto con la Contraloría y otro personal. Pues qué decir a esto, y creo que no encontraron nada realmente de lo que ellos estaban quejando. Bueno, mira, voy a ser muy franco en cuanto a que el señor regidor tiene el derecho y la obligación de velar por que los recursos en Irapoto sean bien aplicados. En este caso, él se dedicó a manifestar que el procedimiento como se estaba bacheando en la ciudad de Irapoto no era el adecuado y que se estaba tirando el dinero a la basura. Bueno, él solicitó a la Contraloría una supervisión a la que no sólo acudió él, acudió la regidora presidenta de la Comisión de Contraloría, la regidora Susana Bermúdez. Y lo que encontraron fue un sistema constructivo adecuado, un material adecuado, la manera de la aplicación del bacheo por parte de las empresas y por parte de servicios públicos, el adecuado. Conforme a lo que marca el sistema, el sistema constructivo en este caso. Y que entonces, pues, no hay nada de lo que dijo el regidor. Y lo debo de aclarar para que la ciudadanía esté enterada. Una cosa es lo que se bachea y otra cosa es lo que el regidor dice. Y yo no le llamo ocurrencia, pero eso de que esté marcando otros baches, pues, no significa que entonces los que se hayan hecho se hayan regresado o se hayan vuelto a crear. Lo que se haya bachado haya vuelto a hacerse un hoyo, pues, para que entendamos. Qué bueno que está marcando, qué bueno que está pintando los baches, porque son otros. Y nos está ayudando, nos está ayudando para que nosotros podamos identificar y no perder tanto tiempo en estarlos buscando. Porque él también está haciendo ese trabajo. Pero que no se confunda el regidor. No estamos hablando de malos trabajos, ni estamos hablando de malos materiales. Y que no confunda la ciudadanía. La ciudadanía debe estar enterada y debe estar debidamente informada. Y es una obligación también del regidor decir la verdad. Sin embargo, él cuando termina este asunto, en la entrevista, bueno, por lo menos en la entrevista que me da a mí, él comenta que sí encontraron lo que ellos andaban buscando, que sí habrá algunas empresas que tendrán que volver a rehacer ese trabajo. ¿Qué decirá esto? En el hipotético caso de que fuese cierto, pues hay una supervisión y en todo caso están los contratos. Él los conoce, bueno, si se aprecia de ser un contratista, él conoce cuál es la ley de obra pública y cómo se maneja. Entonces, si quiere ayudar, si quiere coadyuvar con la autoridad, con el municipio, con la administración, pues vamos poniéndonos de acuerdo, vámonos juntando, vamos hablando el mismo idioma y vamos buscando el bien de Irapuato. ¿Las campañas están a un lado todavía? Pues para nosotros sí, nosotros ya no tenemos color, gobernamos para todos los irapuatenses. Creo que es el exhorto que le dio. Si quiere de verdad ayudar sin otro interés, lo espero. Mi oficina, nos juntamos con los directores generales que deban de juntarse y corremos juntos para un mejor Irapuato.